hola hola mis amores cómo están el día de hoy espero se encuentren todas muy bien bueno yo pensé para hacer este vídeo porque prácticamente no me gusta hacer este tipo de comentarios acá bueno he hecho que uno que otro pues como ya vieron el título ok cómo me siento yo con las críticas que hacen aquí que me han hecho en youtube aparte de críticas en muchas chicas me dijeron este vídeo lo estoy haciendo porque muchas me han preguntado lo mismo cómo tú puedes lidiarlo cómo tú puedes estar con una aquí bueno como si una persona que hace vídeos que recibe críticas a cada rato que recibe a diferente tipo de malas palabras personas que vienen y me insultan como yo puedo como yo vengo haciendo con estas cosas no pues se preguntarán al principio si fue un poco difícil para mí no le voy a mentir fue un poco difícil en la forma de que pues prácticamente uno tiene que estar acostumbrado a esto a personas que vengan en diferente tipo de lugar personas que porque si se sientan con coraje y con furia vienen y te dejen un mal comentario personas porque tengan envidia vienen y te escriben mal cómo le puedo hacer o sea como yo le hago como yo puedo contenerme la verdad al principio era muy difícil pero ya me acostumbré a esto esto se trata de costumbre no y pues como yo muchas personas yo entendí y comprendí prácticamente que no no le va a caer bien a todo el mundo y las personas que me critican de hecho no se miran a un espejo en primer lugar no hacen los vídeos que yo hago quizás hablan porque tienen boca porque yo puedo creer que creo que se siente más que uno yo soy un ser humano tal y cual como cualquier otro una persona que pues que doy respeto pero si no me dan respeto a chinga su madre también así mucho lo hago perfectamente bien yo sé mentarla también súper y sé rezar también el ave maría que lo puedo mandar más para allá este es un lugar he entendido y he comprendido y como yo hago ignorar yo prácticamente estas personas vienen y te insultan quieren llamar la atención y no sé qué otras cosas ustedes supieron las críticas entonces vienen después o sea porque están frustradas tienen sus frustraciones quieren venir a pagar con cualquier persona yo en primer lugar yo me frustro tengo mis cosas mis problemas también personales con mi familia y yo en ningún momento vengo y la pago la agarro como una de ustedes de hecho hay personas así siempre va a haber una persona que va a querer dañar siempre va a haber una persona que va a querer venir acá y hay muchas que porque yo he dicho que porque yo no le hago caso que me van a venir a insultar ahora yo le digo una sola cosa esas que me insultan jamás y nunca cuentan conmigo y yo no la necesito yo soy de la persona que se ignora y muy bien ignorar a las personas yo en primer lugar respeto para que me respete si usted no quiere que yo le falte respeto es muy sensible esas personas yo sé quiénes son en primer lugar no me interesa no voy a decir nombre porque lo que quieren es llamar la atención quieren venir aquí a dejar malos comentarios y de hecho si no me cae bien una persona lo que yo hago de mi persona así no lo vuelvo a ver más no tengo que dejar un mal comentario no tengo que dejar pero esa persona obvio al que le llama la atención lo único que saben hacer es venir a comentar para que uno diga en los vídeos sus nombres quieren quieren tener las personas prácticamente quieren tener fama no y pensando que viniendo acá inventando mandarina pues ella es más pendeja o sea yo que le voy a decir su nombre voy a hacer un vídeo dice no miren díganme negra sabache díganme ataculo lo que le da la gana yo a mientras a mí no me toquen like estoy en el vídeo pero usted no me están tocando mientras no me toque a mí a mí no me importa y si es sabido es sabido antes me frustraba mucho hasta dejaba de hacer los vídeos porque no encontraba la forma cómo lidiar con estas personas pero me yo tengo personas también que yo seguía antes de youtube personas que hacían vídeo familiar que la criticaban y de hecho pues ellas también dejaron de hacer vídeos es algo que uno tiene que tener una persona que ya tenga experiencia sobre esto y que te esté asesorando qué hacer no primero que nada de hecho si tú te peinas o no te peinas te van a criticar de hecho si tú te bañas o no te bañas te van a criticar de hecho siempre en un vídeo tiene que criticar tiene que haber crítica nunca le va a gustar y es que siempre va a haber una que tú no le va a caer bien yo no necesito que caerle bien a todo el mundo yo no quiero caerle bien a toda la gente yo simplemente quiero a las personas que me quieran tal y cual como soy soy un ser humano tal como ustedes así soy yo ni más ni menos a mí sí lo que no me gusta es que vengan a estarme juzgando o estarme diciendo malas palabras que porque me ven que soy un poco joven qué significa que porque yo sea joven no no significa que usted venga porque me ve cara de escuincla como dicen muchas por ahí pero esta escuincla sabe más que usted porque usted se está poniendo con alguien o sea y hablan que uno es ignorante pero realmente no se fijan lidiar yo con esas personas no pierdo mi tiempo discúlpenme yo antes lo que yo hacía era seguir miraba un mal comentario le comentaba para atrás pero de hecho si me pongo a contar para mí no es nada y ya sé cómo lidiar con esas personas yo sé quiénes son las que me lamentan yo sé quién pero conmigo no quiero que cuenten para nadie a hola que en ningún momento me necesiten porque así se hagan otro youtube y vengan aquí yo sé quiénes son una de las cosas que yo vuelvo a repetir yo yo me ven la cara así de pendejita pero yo soy más inteligente que todo que muchos muchos dicen ay esa no la engaño yo bien fácilmente a mí malas palabras no me va a hacer cambiar a mí que usted venga y me ponga aquí en un comentario chinga tu madre hija de tu puta madre vete por la verga pinche negra zarosa a mí no me va a joder la vida yo no voy a dejar de hacer un vídeo porque usted está viniendo acá porque a mi amiga hacía vídeo le hacían lo mismo iba la ella hacía de con su niño iba de compra y cosas así de hecho siempre va a haber alguien que va a venir a criticar y yo digo coño pero ok antes no nos entendía no entendía uno porque uno dice ay me está insultando será que le caigo mal será que esto y dice tú tienes pie o si yo tengo pie me quiere venir a sacar la ley andra muy 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 simple usted me dice yo le digo porque a como usted me está poniendo te está buscando que le responde igual no si usted me habla a mí en un comentario con educación yo le contesto con educación usted me habla a mí burgar burgar va a tener una clara para atrás así de simple así de simple en estos tiempos ya no estamos que me voy a quedar callada y cerrar mi página porque usted me está insultando no chicas prepárense si ustedes hacen sus páginas de youtube fuera bonito que cada quien hiciera un youtube familiar que qué es lo que hacen los fines de semana que usted hace con su familia porque obvio va a haber diferente tipo o sea somos diferentes tipos de personas y diferentes tipos de cultura que es bonito tu ver una familia que sea hondureña mexicana lo que hace un hondureño no lo hace un mexicano o sea se vive diferente no que días de de la herencia de de su país que es lo que se celebra como celebran un cumpleaños y cosas así antes yo miraba mucho eso para eso estaba mi tenía varias personas que hacían vídeo de por sí sea que por las críticas me voy que por las críticas borros mi mi canal yo lo voy a borrar yo voy a borrar a mi canal por una